¡Muy amigos! ¿Cómo están? Espero se encuentren súper bien y volvemos una vez más con esto. Y volvemos porque el video pasado fue todo un éxito, toda una sensación, fue todo un éxito todo este show y en esta ocasión hemos vuelto. Hemos vuelto con otro más sencillo en el cual no voy a sufrir, en el cual no va a pasar absolutamente nada malo, con solamente algunas preguntas para que sepan la verdad, la realidad de esta relación. Y para que nos conozcan un poco mejor, ¿algo que decir antes de empezar? Mamá, papá, perdón. Sí, perdónenla porque van a descubrir la verdad de la relación. ¿Quién es el maduro? ¿Quién es el sensato? ¿Quién es el verdadero sostén de esta relación? Y nos sostén de estos. Sostén del buen sentido. ¿Estás lista? ¿Estás lista? ¿Estás lista para comer, Chil? No voy a comer. Tenía pensado hacer así de botellazos, que quién se equivocara, pero eso va a ser nuestro en este momento. Y por cierto, todo esto es obligado y es orillado por la cuarentena, porque ya no sabemos casi. Así que vamos a empezar. ¿Estás lista? ¿Dale es tú primero o yo primero? ¿Dónde se conocieron? ¿Dónde nos conocimos? ¿Dónde nos conocimos? Antes de esto, yo iba a decir que en un bule, pero no era muy bueno para ti. No, además no nos conocimos en un bule. Fue en la natación, porque he de decir que ambos somos nadadores. Vean estos músculos. Vean estos músculos. Maravilloso. Un cuerpo espectacular que teníamos en ese momento cuando nadábamos. Cuando éramos atletas, porque hoy ya no. Soy un gordito. Estilo. La primera cita. ¿Cuándo fue la primera cita? La primera cita fue en el centro de Zapopá. La invité a tomar un café. Sí. Y lo más memorable de esa cita fue que casi me pelearon. Ah, sí, porque nos chocaron. Entonces, justo la primera cita me tocó con hacerlo púrico, enojado. Así como, vi cómo nos alcanzó un coche. Vi cómo se bajó un policía a hacerla de pedo del otro conducto. ¿Y qué dijiste en ese momento? Diabolo madre. No, no, pero de mí. Ah. Dijiste, guau, qué hombre tan apuesto. No, no, dije, qué mala pata en la primera cita. Pensé en ya no volver a salir con ella, porque creí que ella era la culpa que haya chocado ese niño. Ay, tú lo arrastras. No, con una imprudencia del otro coche. ¿Quién besó a quién? ¿Tú a mí? No, obvio no, obvio no. Señores, compadres de... No, hasta me contó toda una historia así de que una película que no se acordaba del título, por cierto, de Will Smith. Este es nuestro secreto, avanzar el 90% y te quedas. Entonces me dijo, ¿y entonces en un pórtico? Porque estábamos subiendo las escaleras de la entrada del edificio de departamentos. Y yo, ajá, ¿y a dónde quieres llegar con todo esto? Y ya dijo, pues, aquí en un pórtico, en la película. Pausa, pausa, pausa. ¿Se fijan cómo yo estaba haciendo, tratando de ser romántica? Y ella toda precoz. No. Toda acelerada. ¿A dónde quieres llegar? No. Claro que no fue. Claro que sí. Yo lo vi que siento que le dio muchísimas vueltas. ¿Y tú te morías de ganas por besarme? No. Claro que sí. No, porque era la primera cita. Pero no me moría por besarlo, solamente accedí. Bueno, pues. Después de ese romanticismo, el último. En nuestro primero y último acto de amor. Cambiamos de pregunta. ¿La diferencia de edad? Dilo. Dilo. ¿Cuatro años? ¿Tres? ¿Cuatro? Cuatro. Soy más chica, cuatro. De estatura nada más. No, de estatura más. Porque yo soy un bebé. Ajá. Yo soy un chicuelo. Sí. El chicos es él. Ajá. ¿Al cual? Le robaron su inocencia. Esta mujer aquí a un lado me robó mi inocencia. Sí, yo soy cuatro años más chico que ella. Pero más maduro, debe decirlo. ¿Eh? Debe decirlo. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? A ver, Lile. A ver. Tres años y pues cumplimos un mes. Cuatro. Tres años, un mes. Se dice. Ya voy a entrar. O sea, justo cumplimos tres años antes. Una semana antes. Un par de semanas antes de que se declarara la edad en casa. Y la pasamos trabajando. Ajá. ¿Quién estuvo interesado primero? Aquí se va a saber la verdad de todo esto. ¿Quién estuvo interesado primero? ¿Tendrás el valor o vamos a apuntar una belleza historia? Yo allá, yo lo busqué primero en Facebook. Pero porque le mandé un... Inbox. Ah, un inbox. Primero lo agregué obvio y luego ya le mandé un inbox. La mañana, la anotación, pasamos a una situación que para mí fue bochornosa. Y pues ya yo le escribí así como de que, ay, qué pena. Porque ahí estaba su mamá y yo, qué pena. ¿Y ya? Atrevida lo que me decía, qué pena. ¿Quién dijo te amo primero? Yo. Yo. Porque siempre hay un paso adelante en esta relación porque obviamente la mamá la soy yo. No, yo le llamaría como que apresurando las cosas, ¿no? Como que forzando. Uy, si te refuerzas, te amo. Pues yo. Sí, pero ¿quién es más sensible? Sí, lo soy. Ya vas a ayudar. Fíjense, esto creo que está hecho como para ella porque, ¿quién es más celoso? Yo. O sea, ahí te va. ¿Quién estuvo interesado primero? Tú. Yo. ¿Quién dijo te amo primero? Yo. ¿Quién es más sensible? Yo. ¿Quién es más celoso? Yo. ¿Quién es más terco? Yo. Sí, es que esto está hecho para ella, me estoy dando cuenta. ¿Quién es más gracioso? Sí lo es. Sí, mira, aquí entramos a la parte que es mía. ¿Quién se queda dormido primero? ¿Qué? ¿Cómo te vas a quedar dormido si te quedas jugando en el celular? Ay, ¿y qué? O sea, ¿cómo no te vas a quedar dormido si te levantas a las 5 de la mañana en plena cuarentena? Para sacar al animal que está ahí acostado. Que ustedes no lo ven, pero está dormido. El animal que está ahí acostado puede salir a las 7 de la mañana. ¿Quién es más loco? Ay, cállate. Ay, cállate. ¿Quién? El que se lo haga más rápido. Yo. Sí, sí, sí. Y incluye peor genio. Esa es la otra pregunta. No, no, no. Sí. No, tú no tienes peor genio, solamente que yo tengo un venidor chiquito. El más fastidioso. Obvio. ¿Qué? Claro que no. ¿No? ¿Por qué yo? Porque sí. ¿No tienes fundamentos para tu respuesta? Claro que sí. ¿Cuál es eso? Porque sí. ¿Ves? No tienes fundamentos. Porque se levanta a las 5 de la mañana. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué qué? Te estoy preparando para cuando... Suena tu... ¡Hola! ¿Mejor cantante? Yo. Nah, hombre. ¿Qué? Yo, obviamente. Claro que no. Claro, nunca me has escuchado cantar. ¿Cómo sabes que no sé quién es mejor cantar? Canta. A ver, canta tú primero. No, tú. Tú, a ver, demuéstrales a ver si es cierto. Te voy a poner una... Siga mis redes sociales. Canta. No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Te da pena? Ay, ya ven, a mí no me da pena. A ver, canta. No, pues no te quiero humillar. Ah, ¿sí tú? Mejor cocinero. Yo, él no, porque obviamente yo cocino muy rico, pero él hace una pizza. Aparte, algunos chilaquiles son buenos. ¿Le quedan mejor a su mamá? Ay, obviamente. Obviamente, eso no está en discusión. Pero a la pizza de Chicago le quedan muy caro. Pero a los chilaquiles también me quedan buenos. El café me queda re bien, puedes negarlo. Mira, a mí no. No, no dije nada de ti. Simplemente me quedo mejor. ¿Qué? Entonces, ¿quién es de un mejor cocinero? No, sí, la verdad es que sí. ¿A quién come más? No. Ah, la verdad es que yo. Claro. Esta barriga lo dice todo. Ay, además, por una tortilla yo me he hecho... Por una tortilla que yo me he hecho los hecha dos. Ya estamos llegando al final. ¿Cómo te sientes con eso? Acalorado. Continuamos. Ah, ¿quién es el más ordenado? Eso no está en discusión. Eso realmente no lo discuto, lo pruebo. Sí, el otro día tuvimos una pequeña discusión. ¿Cuándo? Bueno, no tiene discusión, no, sí. No, bueno, pues el hombre deja todo por todos lados. La computadora, los cables, el accesorio a la computadora, el conector, el celular, la cartera. En todos lados tiene algo. Soy abogado, entonces puedo decir. ¿Quién es el más detallista? Obvio, yo. No, definitivamente. Sí, eso tampoco lo pongo en discusión. ¿Quién baila mejor? Él. ¿Cómo? ¿Cómo pensaba eso? ¿Qué? ¿Qué? Pues que yo soy el mejor bailarín. Ah, pues porque yo nunca he tomado clases de baile y el cine. Pero, ni tan bueno, no me enseñan. No, no. Sí, pero alguien nació mal con su ritmo. ¿Yo? Sí, mismo que yo. Es así como hemos terminado. ¿Te sientes bien al haber salido ilesa de esto? ¿Por qué? Porque pudimos haberlo hecho con un chile, con una botella, con algo. Obviamente. El cual dañara nuestra integridad física para que fuera más interesante. ¿Cómo que iba a ser? Pudríamos haberlo hecho, permítanme un momento. No. Porque, obviamente, si tú me estás con un golpe con eso, eso pudo haber sido más interesante. No. No, bájate. Pudo haber sido más interesante y prometo. No. Que si este video tiene un éxito total, espérate. Tiene, abre el ojo. Tiene, me voy a estornudar y la gente va a creer que es coronavirus. Este animal, ella y yo nos despedimos. Hasta la próxima. ¡Adiós!